En razón de lo anterior, escuche bien y ponga atención por la inspiración divina que sentimos en la noche de ayer, por considerar que el Partido de la Unidad Nacional Pumid y Enquimil de Mortal tiene la filosofía de altruismo y filantropía del Estado de Sociedad. Tiene la convicción política y social. Tiene la ideología humanística. Tiene la obra. Tiene los principios, los valores. Tiene el discurso, la propuesta y la admisión de redención del pueblo dominicano. Estamos anunciando aquí en este unir de podio que seremos candidatos a la presidencia de la República en el propio proceso. Por lo tanto, nos están asustinando los cristianos, porque somos cristianos, porque somos moralistas, porque merecemos encender a la cumbre del poder. No irán todos los tradicionalistas responsables de esta realidad de construir el pueblo dominicano. Ahí estaremos nosotros como encendiendo el granito candidato a la presidencia de la República en la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!